Yo tenía mi primera oportunidad de golf cuando tenía cinco años en Inglaterra. Yo vivo bastante cerca de Cambridge, en el sur de Inglaterra, y yo recuerdo que yo tenía los palos de mi madre, y cuando tenía mis exámenes en Inglaterra, en vez de ir estudiando, estuve jugando más en el campo de golf, y por eso tomé este virus de golf. Entonces tenía como cuatro o cinco años jugando como profesional, y luego tenía la chance para ir a Estados Unidos con David Ledbetter, y tenía seis años con él, trabajando en sus academias en Estados Unidos, en Europa. Pues siempre tenía esta intención para ser un profesor, suena quizás un poco raro, pero en Inglaterra teníamos Nick Faldo, era el número uno en el mundo, obviamente, ganando seis majors y todo eso, y su coach famoso era David Ledbetter. Entonces siempre he seguido la carrera de Nick Faldo y también David Ledbetter. Entonces yo tenía una edad más o menos de 17 años, y recuerdo que me ha dado una carta a David Ledbetter preguntando si puedo trabajar para él en el futuro. Sí, recuerdo el día cuando tenía una carta en el post, ¿no?, de, le ando este, vale, pues estás aceptable a la academia, y las primeras semanas o las primeras tres semanas tienes en Holanda, en Florida, con David Ledbetter y todo eso, una sensación increíble. Yo tenía mucha suerte trabajando con jugadores como Charlie Whee en Estados Unidos y también en Europa, muchos españoles como Carlos Rutiles, Carlos Sunerson, un poco con José Manuel Lara, y Máximo Florioli, el italiano y muchos. Al final he dejado David y siguiendo con mis profesionales en el circuito europeo y también al mismo lado haciendo clinics, 10 de empresas en Europa. Estoy un loco de golf, es como un hobby más que trabajo, entonces tengo mucha suerte que es mi trabajo también, es mi profesión. Estoy siempre estudiando libros, yo quiero ir muchas veces a Estados Unidos para aprender más cosas y obviamente tengo la sensación que suena un poco raro, pero golf es mi vida.